Me dice nena que vas a querer, zapatos, joyas, todo lo puedes tener Dice que me vieron porque no lo quiero, porque no me importa su dinero Ya me acuerda y siempre está ahí, con mi amigo, siempre es así Polita, nena, porque te molestaste, cariño, porque tú llegaste Subir al carro que compró, que si vienes con esto es cuanto le costó Me dice nena porque hoy no me dejaste más, cariño, igual con lo soñaste Ya me dije, te crees que me salí, no importa nada de lo que tengas que decir Este dragón no está, pero tenés así, tú te vas No te dais cuenta que algo no está bien, lo estás todo con pesadidos también No te has perdido por unos de cien Bueno, si hay algo adivinado que no te grita, no parís de hablar Lo peor es lo que piensas que te quiero quedar, pero no, no, si no, ya no hay remedio Voy a besarte con la calle de por medio Y ya déjame ir, vete y déjame salir No importa nada de lo que tengas que decir Este dragón no está bien, este dragón no está bien, lo estás todo con pesadidos también Yo te voy a besarte con la calle de por medio Y ya déjame ir, vete y déjame ir, vete y déjame salir Este dragón no está, pero tenés así, tú te vas Y ya déjame ir, vete y déjame ir, vete y déjame ir Y ya déjame ir, vete y 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 déjame Gracias por ver el video